Bienvenido a la Casa de Ros en Puerto Vallarta, un lugar muy especial en este imponente destino turístico. Ubicado a sólo 10 minutos del centro, 15 minutos del aeropuerto y a sólo 300 metros de la playa, este departamento de 120 metros cuadrados tiene una ubicación privilegiada. Caminando puedes encontrar restaurantes, bancos, farmacias y el centro comercial La Isla. La Isla. Cuenta con dos habitaciones y dos baños a una calle de la playa. Vamos a verlo. Entre y descubra sus grandes espacios, diseñados para descansar con estilo. Ya sea que estés aquí por negocios o por placer, te conviene hospedarte en la Casa de Ros. La sala de estar es perfecta para relajarse después de un día en la playa o para entretener a los invitados. Esta propiedad está completamente equipada con todo lo que necesitas, incluyendo internet de alta velocidad, televisores inteligentes Roku, aires acondicionados, ventiladores, toallas y sábanas. El comedor es para seis personas. La cocina está equipada y tiene todo lo que necesitas para preparar tus comidas favoritas. El dormitorio principal cuenta con una cómoda cama king size para recargar pilas y un sofá cama doble para niños pequeños. Además, puedes disfrutar de un vestidor, un baño muy espacioso con doble lavabo, perfecto para parejas. El segundo dormitorio cuenta con una cómoda cama matrimonial, un escritorio para trabajar y un amplio espacio de guardarropa, lo que convierte el lugar perfecto para comenzar el día con productividad y terminarlo con comodidad. También hay un segundo baño disponible para su conveniencia. Si vienes en auto, contamos con un lugar de estacionamiento para ti. Los autobuses frente al apartamento pueden llevarlo a cualquier lugar. ¿Necesitas ayuda? Nuestra oficina está a la vuelta de la esquina. Descubra por qué la Casa de Ros está también valorada por los huéspedes. Reserve sus vacaciones con nosotros hoy mismo.